de la visa vaga por abuso por parte de un hijo ciudadano americano es que no es necesario ni siquiera que el hijo ciudadano o la hija ciudadana se entere del trámite. Esta a diferencia, esta visa a diferencia de la visa U para víctimas de crimen, no requiere que usted meta un reporte con la policía, no requiere que usted mande a su hijo o a su hija a la cárcel, no requiere que usted coopere con la investigación del caso, no necesita ni siquiera que hay un caso penal en contra de su hija o hijo, no necesita ni siquiera reportarle a las autoridades lo que está viviendo. El propósito de la visa vaga no es la persecución del delito, el propósito de la visa vaga es empoderar a las víctimas de violencia doméstica, física, la violencia o emocionar el maltrato, sí, puede ser o físico o emocional, pueden ser los dos, empoderar a la víctima para que tenga mejores maneras de lidiar con esa relación abusiva o inclusive dejar la relación abusiva. En los casos de matrimonio es más fácil, ¿verdad? Que una vez que reciben la visa vaga dejen la relación abusiva, pero en los casos de porque se van, ¿verdad? Dejan al marido y no quieren volver a saber del marido y se van, le dan su visa y la persona puede rehacer su vida. En los casos de padres de ciudadanos no es tan sencillo decir me van a empoderar con una visa, con un estatus migratorio, me voy y dejo a mi hijo. No, no, eso no sucede. Uno como madre, uno como padre realmente no piensa de esa manera. Uno va a estar ahí, ¿verdad? Si nos criaron, vamos a estar ahí con visa o sin visa, con estatus migratorio o sin estatus. Vamos a estar ahí para tratar de apoyar a nuestros hijos a que salgan adelante a pesar de sus problemas. Ahora, esta visa le va a poder ayudar a los padres a tener mejores recursos para poder ayudar a sus hijos sin miedo por su estatus migratorio. Muchas veces nos dice la gente, abogada, es que yo no hago algo porque me da miedo. Yo no hago algo porque me da miedo que vaya a venir a la policía. Hay veces que se pone tan violento mi hijo o tan violenta mi hija que sí quiero que se lo lleve la policía porque porque me da miedo que vaya a golpearnos o vaya a golpear a los hermanitos o nos vaya a destruir la casa. Pero no le hablo a la policía por miedo de que vengan y me lleven a mí que no tengo papeles. Entonces, esta visa le permite a los padres de los ciudadanos que están siendo maltratados empoderarse a través de un estatus migratorio para que no lo detenga. El hecho de que no tiene papeles para poder hacer lo que usted quiere hacer para ayudar a su hijo. Su hijo no se va a dar cuenta si usted no le dice que está pidiendo un estatus migratorio como víctima. Su hijo no va a saber, su hijo no va a ir a la cárcel si usted no quiere meter cargos. Le digo, usted no tiene ni siquiera que tener un cargo pendiente con la policía. Si usted no quiere inmigración, no tiene la obligación de no decirle a su hijo para cuidarlo a usted como víctima. Inmigración no le va a contactar a su hijo para corroborar los hechos, para corroborar lo que usted está diciendo, para preguntarle si es cierto. Nada. Su hijo ni siquiera se daría cuenta, su hija ni siquiera se daría cuenta que usted está en proceso. Y eso es precisamente para protegerlo a usted como víctima, para empoderarlo a usted como víctima. Cuánta gente no está en esa situación y se calla y no dice nada. Cuánta gente no se lo comenta ni a sus familiares por pena. Sí, pero quieren seguir ayudando. Llega un momento en que se sienten que se quedan totalmente solos en esta batalla. La visa vaga es para eso, para que ellos también puedan continuar con esa labor de sacar a sus hijos adelante, de apoyarlos, de ayudarlos a que se salgan de las drogas, a que se salgan de esas etapas difíciles sin miedo por no tener un estatus migratorio. Así que la respuesta a este tema es no. Si usted solicita la visa vaga, no perjudica a su hijo ciudadano. Tal vez ni siquiera se da cuenta si usted no le dice que esté en proceso y no tiene que decir. Usted puede irse a conseguir un PO Box y toda la papelería que le llegue al PO Box o el correo de una persona que usted conozca de confianza, que le llegue ahí toda la papelería de inmigración para que su hijo o su hija ni siquiera se dé cuenta de que usted está en trámites por ese abuso que usted está viviendo.